Mi papá era un hombre que en su expresión política, en la acción que él desarrollaba, era igual como actuaba en todas las cosas, en lo profesional y en lo humano. Apasionado, decidido, como un toro que embestía, con una ingenuidad tremenda de creer que siempre todos tenían la mejor intención del mundo, no veía la maldad en nadie, pero cuando se encontraba con alguien que efectivamente mostraba cierta maldad, uno lo enfrentaba con mucha dureza, vehemente, era un toro, él era un toro. Y con esa fuerza tremenda, era pluralista, era respetuoso, se la juzgaba por las grandes causas. Él creía en el país, creía en Chile, creía en los trabajadores, en los políticos, en los dirigentes, amigo de los comunistas, de los conservadores, de los liberales, tal vez menos de los radicales, pero también amigo de los radicales, amigo de todo el mundo, con profundo respeto humano. Eso me enseñó a mí, eso es lo que yo aprendí de él, porque lo voy a actuar. Él nos suscribía a las revistas que queríamos para que pudiéramos tener la más amplia formación, él nos entregaba toda la información que pudiéramos nosotros querer. Claro, era tal vez a veces un poco despreocupado de algunos detalles, porque era como un toro, los toros no se preocupan de los detalles, pero sí era preocupado de las grandes cosas y era un hombre muy entregado. Yo eso es todo lo que aprendí de él. Y lo otro que tenía era una tremenda intuición. Él sabía relacionar las cosas con su inteligencia muy sólida y despertar una intuición para conocer lo que otros no conocían. Y él era capaz de anticipar los riesgos de un golpe de Estado, capaz de anticipar un cambio de gabinete o la caída de un gobierno latinoamericano, con elementos que normalmente la gente no tenía. Yo eso lo admiré en él, tal vez lo sigo en él, tal vez lo imito a él, tal vez en algunas cosas he querido parecerme a él. Fui concejal de Ñuñoa como él y solamente en ese afán de servir, de ser plural, de ser respetuoso y sobre todo de amar a los demás con una entrega sin límite.